Pueblo de Dios, placer y con gusto empezar de nuevo en esta táctica y cantar estas hermosas alabanzas para ti, pueblo de Dios. Que Dios nos cubra con su bendita presencia en el nombre del pueblo suministro Jesús. Santo sea su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Así que vamos a alabar a Dios con estas hermosas alabanzas de oración. Santo sea su nombre. Que ospaque la maldad de este pueblo con sus benditas manos, con su bendito poder. Que el enemigo está acechando a cada uno, a cada uno de la humanidad. La palabra de Dios dice que me traiga vida y esperanza y hay vida todavía para ti. Hay esperanza todavía para ti en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Amén. Amén. Espíritu de Dios, ven a mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y llename, llename, llename con tu presencia, llename, llename con tu poder. Con tu amor, llename con tu presencia. Con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y llename, llename, llename con tu presencia, llename con tu poder. Con tu amor, llename, llename con tu presencia. Llename, llename con tu presencia, llename con tu presencia. Oh, 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 oh Espíritu de Dios Llena la vida de cada uno de nosotros Ven y llénanos, Padre de la gloria En el nombre poderoso, Señor, Señor, Jesús Llena a tu pueblo Aquellos que están apartados, hazlo volver, oh Padre amado Hazlo volver a tu vida en las perdidas, Padre Santo En ti confiamos y en ti ponemos Nuestra vida, en ti ponemos Todo de todo Todo lo nuestro Santo sea su nombre Que tiene tu Espíritu Que cuando me tocas Me haces temblar Es tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Y es que soy tan pequeño Que a tu tocarme siento Que voy a desmayar Y es que tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Yo creo que tú Yo creo que tú ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu Lloro, lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí Dime cómo me amas Qué misterio existe Que a mis duras pruebas Las conviertes en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla Y también tiembla Mi alma Pero que tiene Tu Espíritu Que cuando me toca Me da la bonanza No te puedo mirar Ni te puedo tocar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me toca Con tu Santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Ni te puedo tocar No ha llegado No ha llegado el momento No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que tú ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me toca Con tu Santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo 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 Santo sea su nombre Pueblo de Dios Dios Únete La venida de nuestro Señor está cerca Únete A Cristo Jesús Porque sin Él no eres nadie Que en la tierra Todos los logros Los podrás obtener aquí De maldad Pero Dios Y morir en Dios Es salvación y vida eterna Así es Y nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Y nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino Ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me inclino Ante ti Dino Eternamente Dino Digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti nos inclinamos, así que pueblo de Dios, Cristo te ama, la venida de nuestro Señor está cerca. Hoy estamos aquí mañana, solo Dios lo sabe. Así como te voy diciendo, todos los logros y triunfos de la maldad que apoderan de ti, lo podrás lograr aquí en la tierra. Pero si tú eres un cristiano y estás fuerte a la obra malvada del enemigo, y si mueres en Cristo Jesús, vivirás para siempre.